Lo que faltaba para las elecciones catalanas. Resulta que la cosa esta de la anticorrupción, la Fiscalía, pide la imputación de Manuel Pimentel, ministro que fue de trabajo de José María Aznar. Dieran ustedes, bueno, ¿y eso qué? Bueno, Arenas y Pimentel eran los gallos de un gallinero, ahí, en fin, proteaban muchas gallinitas. Pero lo más llamativo es que es el padre, del hijo de Alicia Sánchez Camacho. Que sea lo que le faltaba al PP. Primero, esta mañana, Inés Arrimadas, pues hace el discurso, bueno, ¿qué tiene que hacer? Podemos ganar, voy a ser la presidenta de Cataluña, se va a acabar la discriminación lingüística, vamos a ganar, voy a ganar. Claro, esto no te lo puede decir el PP porque no lo cree y además es que no lo ha querido nunca. Realmente nunca han querido quitar a los nacionalistas del poder. Y los de Ciudadanos sí. Están de ahí y quieren ganar. ¿Y quién sabe? ¿Y es lo que le faltaba al viol? Es decir, no es que él tenga mucha culpa de que Margallo hable por boca de ganso y diga lo contrario de lo que está diciendo al viol. Hombre, no es que tenga mucha culpa, no toda, de que Rajoy diga que pueden volver a la normalidad, es decir, a la normalidad de la dictadura y que entonces dialogará. ¿Dialogará qué? Todo lo contrario de lo que está diciendo la gente del PP buena, que la hay. Pero es que por si faltaba algo, ahora aparece ya como imputado por corrupción el padre de la criatura de Alicia Sánchez Camacho, con quien hace reportajes subiendo al Canigó y esas cosas. Tremendo para las elecciones catalanas. Solo faltaba ya a Pimentel. Bueno, pues ya tenemos a Pimentel. Ahora están ya todos los partidos pringados, menos Ciudadanos. La verdad es que si Nes Arrimadas encarga esta noticia, no le sale mejor. Estarán todos muertos de risa. A ver cómo hace la campaña ahora Alicia. Por cierto, que no diga como Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, que dice que se siente perseguida por el caso de los cursos de formación. ¿Cómo que perseguida? Vamos a ver. Perseguida estaba la pasta que robaron los socialistas diciendo que era para los parados y se la quedaron. ¿Pero cómo que perseguida la jefa del PSOE andaluz? Me confundo, no sé por qué. ¿Se parecen tanto las corrupciones? ¿Pero cómo que perseguida? ¿Perseguida la jueza Alaya? Que ahora nombraba a la jueza Bolaños para que no sea la jueza Alaya la que se encargue de la corrupción de Andalucía. ¿Y qué va a hacer con Pimentel? ¿Qué va a hacer? Hombre, como es del PP, pues lo mismo hace justicia. Pero en todo caso, ya digo, lo que faltaba de combustible y de material inflamable para las catalanas. Ahora va a decir Artur Mas que aquí ataca la ultradreta de Pablo Iglesias, Aznar y naturalmente Pimentel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!